República Argentina, ¿saben la temperatura que hay? No, que... 29 grados décimas en este momento en la ciudad. Verano, explotó el verano, chicos. Ay, por favor. Explotó el vegano. Adelante, Barbie del amor. Voy, gracias, Negra, y todo ese hermoso equipo de laburo. En tiempos de odio, amar es urgente. Nos emocionaste con lo que leíste y con la Versuit. Que nos salve la risa tu programa y la gente como ustedes. Te amamos, Negra, Lore y Leo, desde Bolívar. Besos, amores. Negritos. Ayer lloré como una hora por mis viejos que alquilan y trabajan en la industria textil, por los desaparecidos, por los pibes de Malvinas, por mis hijos. Lloré por nuestro futuro. Ahora más que nunca, nunca más. Gracias por estar ahí. Bien, Negra, gracias por el poema y por estar todos ustedes. Esto recién empieza, hay que ponerse de pie, hacer lo que nos toque hasta que pase. Otra vez, gracias. No saben lo importante que son en nuestras vidas. Lo sabemos, lo sabemos. Por eso acá estamos y también ustedes sepan lo importante que son ustedes para nosotros también. Obvio. Adelante, gordo. Voy yo. Pito, mirando a Pito. No, Pito no. Mirá, mirá en la página. No, no, estaba mirando hamburguesas. Vos sabés que el otro día... ¿Hamburguesas de poche? ¿Vos de verdad me estás diciendo? Pero para, pero que... Pero mirás, mirás... Carne para pedir. Pero para comer al mediodía, porque no tengo... Hacete un churrasquito. Pero es más fácil hamburguesas. Hamburguesas, no. Pero son caseras, son naturales, por eso. Nada es carne, únicamente si lo hace uno es casero y natural. No, voy a hacer yo entonces. Hola, buenos días. Yo te vivo pensando en comer. No, nunca, nunca. Y decís que hay código acá, porque si no, Elizabeth, te cuento algo. No. ¿Qué vas a decir? El otro día estaba diciendo ahí y digo, esta está mirando un pito. ¿Y estaba mirando un pito? Entonces, ¿qué le digo? Bárbara, estás mirando un pito. ¿Y qué estaba mirando? Matambre con rusa. Ah, de Mambrunense, que daba la receta. Pero no podés. No te puede gustar más ver fotos de comida que un chongo. No, me gusta todo, pero justo me apareció Mambrunense que enseñaba a hacer el matambre con rusa. Lo odiamos a Mambrunense. Ay, qué riquísimo lo que hace. Lo odiamos porque recibió una cocina de canje tremenda. Tremenda. Lo odiamos. Tremenda. No, no lo odiamos, lo envidiamos. Lo envidiamos fuerte. Vamos, gordo. Hola, buenos días a todos. La verdad no lo puedo creer con 32 años. Tengo ganas de llorar. ¿En qué manos caímos? Esta gente que no conoce la historia, ahora que lo votaron. Sí, la conoce. Ah, no, los que lo votaron, claro. Ahora que lo votaron, salen a la calle. Cuando les toquen los bolsillos, estos vendedores de la patria. Guau. Ya va todo. ¿Quién te dice? Yo no creo, pero ¿quién te dice que en una de esas acomoden el barco? ¿Quién te dice? ¿Qué sé yo? Vamos, es la idea de la gente que se va a que explote todo. Bueno, ojalá que no. Hola, buen día a pesar de todo. Me llamo Cristian. Che, les quiero decir algo. Estoy triste y preocupado. Yo trabajo haciendo changas de mantenimiento. Actualmente estoy buscando trabajo formal. Y mi señora Verónica está en negro. Y enviamos a nuestra hija Ariana a un colegio semipúblico. O sea, subvencionado por el Estado. No sé si va a poder seguir yendo el año que viene. La gran preocupación es qué será de nosotros tres con este nuevo gobierno en mi situación. Espero que no sea tan grave y salgamos adelante sin comentar ninguna locura. O sea, saludos, los escucho todos los días. Me hacen muy bien y me alegran el día. Igual, quedate tranquilo, Cristian, que en la calle va a estar Miriam Bregman. Vos siempre quedate tranquilo porque en la calle va a estar Miriam Bregman conteniendo gente. Quedate recontra tranquilo. Buen día, hermosísimo equipo. Los escucho todos los días. Los escucho en Dubái y en Inglaterra también porque me acercaron siempre a casa. La cumbia de las dos es mi momento favorito cuando estoy lejos. Hace un rato escribo y borro. Porque no puedo poner en palabras la decepción o el enojo que me produce caer en la cuenta de que parte de mi entorno votó esto, olvidándose de dónde venimos. Me duele pensar que nadie puede ver más allá de sus propios privilegios. Hablo de gente que llegaba bien a fin de mes, que eligen qué comer todos los días. En fin, estoy muy triste. Siento que nada de la militancia alcanzó. Los quiero. Resistiremos. Abracemos a las minorías sin ningún derecho atrás. Ay, me olvidaba. Ojalá me tenga que morder la lengua y todo esto sea para mejor. Obvio, es lo que queremos todos. Y aunque dudo, pero bueno, amo a mi país y no puedo desearle otra cosa. No tenemos más porque tampoco tenemos los... Y va, ¿qué vino? Bravi. A pelotudiar vino. A sentarse ahí y hacerse que trabaja. Por favor. Qué lindo esto. Y esto es para... Yo digo que las drogas siempre sirven. A drogar no. Hay una rata en la cocina. Hay una rata también. Y esto es para... 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 Y esto es para...